Lo siento, pero ya es medianoche y legalmente la casa ya no es vuestra. ¿Qué pasa? Legalmente, esta casa ya es propiedad de la señora Zuckerman. No le vendí la casa a una judía. Tenéis 30 minutos. Tenemos que contaros algo. Nos vamos a Australia. Daos prisa, la cosa se va a poner tensa. Estamos ella y yo solos. ¿Quieres entrar en el ejército? Sí. Pues tienen que ver que eres capaz. Te esfuerzas demasiado por normalizarla. No sabes de lo que soy capaz. Cuida de ella. Ni se te ocurra acercarte a ella. Si yo muero estará sola, ¿entiende? Te mereces morir. Me arruinaste la vida. No me queda nada. Les dije que iba a matarte y me dejaron ir. ¿No es duro criarla solo? A veces.